¡Largaron el premio Don Lovisón! Sale a hacer la delantera el 6, saca ventaja sobre el 2, abierta se viene desempeñando el 10, en más abierta corre el 11. Recorrieron ya los primeros metros de carrera, lo viene haciendo como puntera el 6, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 10, abierta el 11, en más abierta se viene desempeñando el 12. Sí, gana terreno el 8, pasan por la señal de los 800 metros y hay lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza. 11 y 8 vienen luchando por la primera ubicación, las competidoras en la parte final de la diagonal van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, por dentro el 8, abierta el 11, más abierta carga el 14, por dentro se viene desempeñando el número 13, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Y el 8 en la vanguardia, marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 11, abierta carga el 14, por dentro el 2, más abierta lo viene haciendo el 13, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 8 como puntera, accionando con tres cuerpos de ventaja sobre el 14, desde el fondo carga el 2, 50 metros finales. Se va a imponer el número 8 con apreciable ventaja sobre el 14, el 2, desde el fondo el 11 y cruzaron el disco. ¡Gracias!